¿Cómo está, mi señor Jerez? Estamos aquí en la rectificadora y reconstructora de motores JR. Con el señor, tenemos el gusto de conversar con el señor Omar Jerez. Mi señor Jerez, a mí me encantaría que en sus propias palabras usted nos dé información, por decirle, en lo que es la relación de la rectificación de los cigüeñales, de la reconstrucción de motores, del servicio de torno, las sueldas de aluminio, la cepillada de superficies planas, los cabezotes, los blocs, los brazos de biela. En otras palabras, yo considero que rectificadora y reconstructora de motores JR cumplen los estándares de calidad para dar un buen servicio a las empresas, a las personas, a los vehículos. No se encantaría que en sus propias palabras nos explique algo de su compañía. Bueno, primeramente, dándole gracias por este espacio que me brinda. Y, sí, nuestro taller está ahí izquierdo. Lo que hemos hecho, ya está recientemente, estamos empezando. Bueno, pero usted me ha comentado que, en realidad, los técnicos que yo he tenido el gusto de conocerles, inclusive usted tiene una retrospectiva, una experiencia bastante grande en lo que es arreglo de rectificación de motores. Entonces, eso yo quiero reafirmar que, en realidad, los clientes que le visitan acá no están viendo o confiando su vehículo en un taller de una empresa que no le cumpla con las garantías, sino más bien acá nosotros hemos palpado que todos los servicios y los productos tienen los estándares de calidad muy valiosos en el país. Y también, o sea, trabajamos con personal altamente calificado. A eso me refiero. Personas que, como usted puede apreciar, son personas que ya llevan en esta rama unos 10 años de experiencia. Todos cumplimos ya con nuestro proceso de estudio apreciado. Bueno, pero no, claro. ...el servicio... Sí, correcto. Sí. ...a lo que es la ciudad de Vargas. Sí, sí. Ahora, me encantaría, de sus propias palabras, pasearnos un momentito por la empresa, para que vean la maquinaria que nos ofrece el rectificador a Jerez, para que vean la calidad del público, la gente. Vemos acá que los espacios son funcionales, y de verasmente que yo me siento orgulloso de tener artesanos, jóvenes, emprendedores, como el caso del señor Jerez acá en Guaranda. ¿Para qué sirve esta máquina a mí, señor Jerez? Es una rectificadora de cilindros. Una rectificadora de cilindros. O sea, consiste en la tecnología... En la rectificación del dios, esta máquina nos da la facilidad de trabajar, de trabajar y poder brindar un trabajo preciso y exacto. Exactamente. O sea, aquí no hay equivocaciones. Es tan exacto las mediciones de las piezas automotrices, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta máquina de acá, por favor. Esta es una cepilladora de superficies planas. Ya. Esta máquina lo que hace es corregir. Ya. Cuando hay un descalentamiento en un calentamiento, en un calentamiento, en un bloc. Ya. O jugas de compresión por los empaques. Claro. O jugas de arco. Lo que esta máquina hace es corregir esta... Ya. Ah, correcto. Corregir todos los defectos para que la pieza automotriz quede de una manera excelente. Bueno, esta pieza ya me es muy familiarizada. Estamos hablando de... Este es de un taladro de pedestal. Un taladro de pedestal que igual sirve para arreglar las piezas automotrices. Y, ingeniero, acá vemos, está acompañado ya no solamente usted. ¿Cómo está, compañero? Un placer inmenso. ¿Con quién tengo el gusto? Con Fabián. Usted, Fabián, explíqueme qué... ¿Cuál es su especialidad acá en la rectificadora y reconstructora de motores J-R? En ese momento, lo que es yo... Lo que hago y estoy haciendo es... Sentando lo que se llama bien y bancada. Comprobando que estén las medidas exactas, correctas, a lo que el mecánico nos exige. Ya. Se les manda comprobando y armando de aquí para que ellos simplemente cojan y les pongan en el carro. Ya. Entonces, ese es nuestro trabajo. Atenderle y servirle al cliente y al mecánico con todas las especificaciones que nos... Las especificaciones técnicas. O sea, en otras palabras, cualquier producto o cualquier pieza automotriz, me indica, por favor, para qué sirve esta máquina, por favor. Entonces, aquí le podemos fabricar lo que es botines o lo que se llama asientos para los cabezotes. Por ejemplo, estos de aquí. Ya. Estos son los de aquí son los asientos. Ya. Los que después vamos a construir para ponerles nuevos porque ya están desgastados. Claro. Hay, por ejemplo, asientos que están rotos, así como estos. A ver, ¿te vale? Exactamente. Entonces, nosotros le fabricamos nuevos, le cumplimos nuevos para que vaya el motor nuevamente a funcionar. Claro. Y en conclusión diríamos que, por decirle, cuando un cliente viene acá con una pieza dañada, ya sea de una parte del motor, rectificadora y reconstructora de motores JR le da la garantía y la plena seguridad que el vehículo sale mejor que antes, ¿verdad? Sí. Entonces. Entonces, compañero, quiero que les haga una invitación a toda la ciudadanía de acá de Guaranda. En sus propias palabras, que se sientan confiados que acá en Guaranda tenemos excelentes profesionales y ya no necesariamente tenemos que viajar a las otras ciudades como Quito, Guayaquil, Lombato o Riobamba, sino aquí en Guaranda mismo tenemos excelentes profesionales que se han capacitado con técnicos acá en nuestro país. Yo creo que la mano de obra de acá de Guaranda es especial y es importante para el desarrollo de la provincia de Bolívar. Sí, así es, hago una cordial invitación a los mecánicos, especialmente a los que conduce, conduce, tienen vehículos, si se les daña lo que es el motor, acercarse a la rectificadora, por toda confianza, que somos calificados, tenemos experiencia en lo que es rectificación, para que no se haga tanto lío en Isamato, buscar repuestos allá, inclusive aquí tenemos repuestos, 100% garantizado el trabajo y que vaya seguro. Sí, correcto, me parece bien. Por la manera, por la mística mismo que yo veo acá en rectificadora y de construcción de motores J.R., yo pienso que es una buena decisión, la decisión más importante del dueño de un vehículo, acercarse acá a la rectificadora, que yo sé que en realidad queda el vehículo, las partes del motor en buenas manos y es un trabajo garantizado. Muchísimas gracias.